La corrupción, la corrupción policíaca debemos de combatirla, es una responsabilidad de todos los ciudadanos. La corrupción es un cárcel que calcone las estructuras de la comunidad, esto se da en todos los ámbitos de la sociedad y del gobierno mexicano. Ocupa el lugar en los 65 en el mundo de los niveles de corrupción, de acuerdo a la transparencia internacional. Es una problemática que debemos combatir día con día. El combate a la corrupción está allá de todos, ciudadanos y autoridades debemos de trabajar por repartir este mal en nuestra sociedad. Desde el PAN buscaremos que las leyes de aportes para la determinada corrupción sean aprobadas de inmediato y que podamos aplicar con firmeza. En todos los niveles de gobierno estamos expuestos a reunir la corrupción, por ello es indispensable la participación ciudadana a través de programas de denuncias anónimas.